Hola, mi nombre es Juana, tengo 12 años, estoy aquí en la Escuela Caracol desde los tres años. Bueno, lo que más me gustó de la escuela es tener maestros muy buenos, como Maribel, Erwin y Carmen. Eso creo que la matemática me ha ayudado mucho y también a leer. Lo que yo sueño es irme con mi tía de España. Hola, mi nombre es Alexander Gabriel, estuve desde Escuela Caracol en cuarto primaria. Comencé a estudiar acá. Escuela Caracol fue para mí como mi casa. Aquí estuvieron mis amigos y la clase que más me gustó fue música. Ahí aprendimos cosas nuevas, músicas nuevas, cantábamos, jugábamos y hacíamos todo. Hola, mi nombre es Epea Inmaral Neves Correa. Mis apellidos son Neves Correa y yo estoy estudiando en la Escuela Caracol desde tercer grado. Y las cuatro clases que más me gustaron fue música, arte, lectura y manualidades. Hola, me llamo Marcos Adelson, tengo 12 años y yo estoy aquí desde kinder. Y lo que es especial en la Escuela Caracol es los maestros y mis compañeros que me ayudaron tanto. Y lo más necesario que yo siento que me enseñaron es las matemáticas. Hola, soy Javin Elifaz, estoy en la Escuela Caracol desde casi los tres años. Estuve con casi como tres maestros. Estuve con maestra Colin, también con el maestro Erwin y con la maravillosa maestra que es Carmen. Ella nos enseñó a saber más de este mundo, entre historias, entre un par de cuentos, pero al final nos dimos cuenta que este mundo no era tan perfecto. Pero nosotros sabemos que los podemos arreglar si todos nosotros podemos juntarnos y podemos arreglar a este mundo y así podemos vivir todos felices. Y no todo es como un cuento, sino todo hay que repararlo. Ahora queda Dere. Ya sabes eso? Ah... Porque la leche de laуется